Pues ya después de ir a trabajar que nos lanzamos a la posada, de hecho es nuestra primera posada, nos gusta venir pero no habíamos subido ya que hacía mucho frío y pues por nuestra nena nos preferíamos quedar en casa, pero pues ahora sí ya, ya era justo y necesario que se ira a una posada. Y pues ahí ya le habían dado su farolito a mi nena, ya iban ahí caminando, ya habían salido de la casa porque van de casa en casa pidiendo lo que es la posada y pues ya iban los niños con sus silbatos, con las velitas, con los farolitos, vamos ahí caminando acompañando a José y a María para hacer la posada. Y pues allá vamos, miren que cuenta estaban las luces, habían hecho esas luces que pusieron ahí en el municipio y pues ahí estaba mi chaparrita bien feliz porque así le tocó su silbato, ahí estaba su venición en su silbato, ya llegamos ahí a la casa donde iba a ser la siguiente posada, nos dieron ponche, tamalitos y a las nenes les dieron cuernitos rellenos con su sopita seca y pues ahí ya estaban formaditos para que les dieran sus aguinaldos, ya mi nena ya estaba bien puesta ahí en mi primer lugar para que le dieran su aguinaldo. Y pues ese sería su aguinaldo de mi princesa, estuvo muy bonito todo y pues eso sería todo, adicito.